Hoy construiremos la serie geométrica y al final del video te diré por qué se le conoce de esa manera y qué característica es la que define sus propiedades geométricas. Queridamente, comenzamos. He estado 92 días en el peor lugar al que pudo mandarme después de aniquilarme. Y todo por qué hablé de la serie, esta serie de aquí, 1 entre 2 a la 1, más 1 entre 2 a la 2, más 1 entre 2 a la 3, etc. Y la analicé como suma de áreas. En efecto, el primer término corresponde a este rectángulo de aquí, el segundo término a este de acá, el tercer término a este y así cada término a un rectángulo de área, un medio, un cuarto, un octavo, etc. respectivamente. Como estamos dentro de un cuadrado unitario, lo podemos llenar tanto como queramos con los rectángulos. Por tanto, la suma es igual a 1. Hablé sobre eso y m aquí, en un lugar en el que tengo que soportar las mismas presentaciones. Disque artísticas una y otra vez sin causarme ninguna emoción. De igual manera me hacen pasar cada 2 horas con 47 minutos a hacer mi presentación disque artística musical, la cual a nadie del público le interesa. Somos personas inertes, desprovistas de sentidos, de sensaciones. Ni siquiera puedo sentir enojo. Esto ocurre una y otra vez, sin fin. No hay alimento, no hay baño, no hay sueño. Aquí estoy repitiendo esto una infinidad de veces. Y estoy aquí por hablar sobre las variantes de dicha serie que te acabo de presentar. Por ejemplo, ese 3 que es igual a 2 entre 3 a la 1, más 2 entre 3 a la 2, más 2 entre 3 a la 3, más, etc. Y mostré que esta suma era igual a 1. Checa el video que te dejo en la descripción si quieres ver todo el procedimiento. Y además esta serie la represente nuevamente como un cuadrado unitario que contiene en esta ocasión rectángulos de área 2 tercios, 2 novenos, 2 27 avos, etc. ¿Y qué obtuve por ese video? El aniquilamiento monstruoso. Incluso hice la suma S4, S5 y S sub M. Sí, S sub M igual a M menos 1 entre M a la 1, más M menos 1 entre M a la 2, más M menos 1 entre M a la 3, más, etc. Sí, pues si te fijas en el numerador, tenemos un número menor en una unidad a la base del denominador. El denominador simplemente crece en exponente. Mostré que esta sumatoria era igual a 1 entre M menos 1. Ya sabes, checate el procedimiento en ese video, link en la descripción. La representación geométrica es pensar en un cuadrado unitario y partirlo en fracciones de tamaño M menos 1 entre M a la N. Pero bueno, reformulando esto, podemos escribirlo como la sumatoria desde K igual a 1 hasta infinito, de 1 entre M a la K, que es igual a 1 entre M menos 1. Y te preguntarás, entonces, ¿por qué te envió a este infierno su sodicho personaje? Déjame decirte que no hablé del caso general en dichos videos y no simplifiqué esta expresión. Eso molestó demasiado a nuestro sosodicho personaje. La expresión simplificada que daba sumatoria desde K igual a 0 hasta infinito de R elevado a la K igual a 1 entre 1 menos R, si donde R es un racional, y el caso general sería cuando esta R sea cualquier real. Y es lo que haré, el caso general. Sea R que pertenece a los reales, si llamamos S sub N igual a la sumatoria desde K igual a 0 hasta N de R a la K, igual a 1 más R más R al cuadrado más R cúbica más, así sucesivamente hasta R a la N, donde nos interesa saber qué sucede con S sub N cuando N tiende a infinito. Primero que nada, si R es igual a 1, S sub N diverge infinito. Si R es mayor con 1, con mayor razón. Hay que analizar valores entre 0 y 1 primero que nada. Así, fíjate el artilugio algebraico que usaremos, multiplicaremos a S por 1 menos R. Esto nos queda que es igual a 1 más R más R cuadrada más R cúbica más, etc. Hasta R sub N menos R más R cuadrada más R cúbica más, etc. Hasta R es N más 1. Y aquí va a haber una cancelación masiva de términos, lo que nos da igual a 1 menos R a la N más 1. Es decir, S sub N por 1 menos R es igual a 1 menos R a la N más 1. Si R es distinto de 1, podemos dividir ambos lados entre 1 menos R. Y nos queda S sub N igual a 1 menos R a la N más 1 entre 1 menos R. Es en esta expresión donde debemos analizar qué ocurre si hacemos crecer a N tanto como queramos. El único término que cambia al variar N es R a la N más 1. O sea, el único que depende de N. Es este número, el que define las cosas. Depende del valor de R. Analicemos valores particulares. ¿Qué sugieren estos números? Bueno, lo primero que debes observar es que cuando R está en el intervalo 0, 1, los valores de R sub N se van pegando tanto como queramos a 0, conforme aumentamos y aumentamos y aumentamos N. Lo notable es que esto sucede sin importar si R está muy pegadito a 1. Luego, si R es igual a 1, R a la N no se mueve de 1. Si R es mayor que 1, los valores de R a la N se hacen tan grandes como se desee al aumentar N. Nuevamente, lo notable es que esto no solo sucede para valores grandes de R, lo cual sería esperable, sino para valores tan cercanos como se quiera a 1. Antes de continuar con el caso R, que está entre menos 1 y 0, y decirte por qué se llama serie geométrica, cuál es su característica especial. No, no. No, no. 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 Él es Sosuke, y lo he traído el día de hoy. Oh, oh, caí en tu trampa, Monsimiliano. Mandaste a tu fantasma a volverme loco. En fin, escuché que vas a hablar sobre el caso general, la serie geométrica. Adelante, estaré encantado de ver que falles, o te falten cosas por decir. Lo que sucedería si R está entre menos uno y cero, es que los valores de R a la N irían oscilando entre valores positivos y negativos, pero pegándose tanto como se quiera al cero. Si R es menor que menos uno, tendríamos valores que oscilan entre positivos y negativos, pero haciéndose indefinidamente grandes. Si R es igual a cero, la suma es evidentemente cero. R igual a uno, lo comentaremos después. En resumen, en resumen, en resumen, si R está entre menos uno y uno, cuando n tiende a infinito, R a la N se va a cero y S sub n tiende a uno entre uno menos R. La prueba formal de esto no es complicada, pero requiere la definición formal del límite. Por tanto, la sumatoria desde K igual a cero hasta infinito de R a la K es igual a uno entre uno menos R. Bueno, si tomáramos desde K igual a uno, sería igual a R entre uno menos R, esto para valores entre menos uno y uno. Reitero, este resultado establecido ahora sí es mucho más general. La serie anterior es conocida como serie geométrica debido a que la razón entre cualesquiera dos de sus términos sucesivos es constante. Es decir, R a la K más uno entre R a la K es igual a R. Y esta es la característica que define a las progresiones geométricas. Tómala, Sosuke. Ahora sí, te acabé. Si quieres saber cómo es que traje a Sosuke al infierno, mira este video de aquí, que incluye matemáticas detrás de la música. Si quieres ver mi presentación musical que me toca aquí en el infierno, mira este otro video.